¡Dios mío! ¡Hoy es primero de diciembre! ¡Hoy se acaba la corrupción! ¡Monstras! ¡Hola, cosita bella! ¿Qué pasó? Fíjate que estaba pensando que si hoy Puedes ir a la casa, cocinamos juntos ¡Vemos en la noche! No, mi amor, no voy a poder ir a tu casa Lo que pasa es que Julián me dijo que hagamos pijamada Vamos a jugar a Xbox toda la noche Entonces no puedo ir ¿Qué? Te lo juro, mi amor Está bien, mi amor Te amo muchísimo Yo también te amo ¿Es verdad? Hoy es primero de diciembre ¡Se acaban las mentiras! Nene ¿Sabes qué? Voy a ver pelos ¡Te mentí! Voy a gastar todo mi aguinaldo En mujeres y en alcohol ¿Qué? 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 Eres un maldito sucio ¡Puerco! ¡Degenerado psicópata! Bien me lo dijo mi mamá ¡Que eres idiota, loco! ¡No te amo! ¡Aquí terminamos! ¡Bebé! ¡Mi amor! ¿Estás ahí? ¡No me vayas a cortar! ¡No te amo! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Vino! ¡Voy a decir por las tortillas! ¡Y una coca! ¡Un kilo por favor! ¡Agarra el dinero! ¡Está en la mesa! ¡Mamá! ¡Ahí están las maquinitas! Voy a gastar el cambio ¡Mmm! ¡No! ¡No! ¡Hoy es primero de diciembre! ¡Y se acaba la corrupción! ¡No voy a gastar tu dinero mamá! ¡Mamá! ¿Qué onda Poli? ¿Todo bien? ¡No! Estabas manejando exceso de velocidad ¡Ah! Lo que pasa es que Me aloqué con la música Estaba cantando rebelde Y por eso le pisé Muy bien Licencia de conducir por favor Sí Ahorita Un momento Poli Ahí está Está vencida tu licencia muchacho Ah Es que no he tenido chance De renovarla Pero no se preocupe Vamos a hacer algo ¿Quién le parece Si le doy un Benito Juárez Y aquí Nada pasó Está bien Dale Apúrate Si me lo vas a dar Apúrate Dale 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 Un momento Poli No Hoy es primero de diciembre Y hoy Se acaba la corrupción ¿Sabes qué muchacho? Se van a tener que llevar tu coche No, no, no No se altere Poli Tranquilo No se puede Yo soy honesto Honrado Y responsable Tranquilo Tranquilo No se altere policía Tranquilo Tranquilo Hey Compañero Apunta de las placas Por favor Y llama a la grúa Ahí nos lo vamos a llevar Tranquilo policía Por favor No me vaya a llevar Calientito al bote ¿Cómo es posible Que 4.5 No suba 7? Lo siento Laurita Te debiste De haber esforzado Un poco más Me he vuelto atrás Maestro De verdad Yo no me quiero quedar Aquí en la escuela No sé Lo podemos arreglar De una forma Diferente Como que se le antojaría Que yo le fuera a dar No sé My body Mi dinero Creo que lo tengo guardado Por aquí Chequele maestro Chequele No Hoy es primero de diciembre Y no voy a tolerar sobornos Lo siento Está reprobada Además de sobornarme Eres una puerca ¡Lárgate! Ok Sophie Este es el plan Tú Te vas a encargar De distraer A todos los invitados De la fiesta Y yo Me robaré Los centros de mesa Ok Perfecto Me parece Manos a la obra ¡Ey! ¡Chicos! ¡Vámonos! No Hoy es primero de diciembre Y se acabó la corrupción ¡Ya nos descubrieron ¡Idiota! ¡Ay! ¡Vámonos!